Una de mis metas era poder trabajar para una empresa multinacional como es Cemex. Como toda gran empresa, los retos están a la orden del día, son retos diarios. Entonces, uno necesita tener ese background, ese conocimiento y esa experiencia para poder solucionarlos. Se dice fácil, pero todo eso implica mucho trabajo, pero el tiempo que tuvimos en CIDI y que estuvimos trabajando me ayudó significativamente. Trabajar en equipo, aprender a trabajar en equipo, el sentido de la responsabilidad. No importando que uno sea estudiante y que estás apenas aprendiendo y sacando adelante tu carrera, el sentido que tienen las empresas de la necesidad de desarrollar profesionistas comprometidos y con honestidad. Desgraciadamente, muchas veces no sabemos, estando como alumnos en la universidad, lo que CIDI nos puede ofrecer. Yo ahí aprendí microbiología y aprendí también innovación y desarrollo de nuevos productos, temas que por mi perfil de carrera no nos llevaba. Tú tienes conocimientos mucho antes de que inclusive se empiecen a ver de manera regular en el mercado mexicano. Entonces, eso te da una ventaja competitiva. Desde que estaba yo estudiando en quinto semestre, vi la necesidad de practicar. El CIDI, en lo personal, yo considero que es un buen ejemplo de que todo lo que se conoce en el aula, todo lo teórico, puede ser llevado a la práctica. O sea, si a mí me preguntaran, oye, ¿volverías a trabajar en CIDI, volverías a hacer tus prácticas profesionales en CIDI? Sin pensarlo dos veces, sin pensarlo dos veces, diría que sí, claro. Es más, diría, ¿cuándo empiezo?